El diario de la Nueva España empieza a publicar este fin de semana ya una historia de la Edad Media en Asturias, en seis tomos creo que son, que los firma el periodista de la casa, Eduardo García. Bueno, comento porque estoy seguro que va a ser un gran éxito. Estos proyectos se llaman varios, pero no más para que han tenido todos mucho éxito. La historia de Asturias, la geografía de Asturias, la historia del arte, arte rupestre. Pero el modelo anterior, diríamos, era encargar a profesores de la universidad de fascículos y siempre por fascículos se van coleccionando. El que hacía la tesis o no sé qué, el que más sabía de no sé cuántos. Resultaron bien, pero vamos, mejorables. Me parece muy superior este modelo que ya se hizo con el arte rupestre y con Eduardo García también. De un periodista se documenta a fondo y lo escribe. Yo con Eduardo García trabajé muchos años, tengo la mejor opinión personal y profesional. Es excelente en los dos terrenos. Lo hace Val, es un periodista de primera. Además de Casta, de Villaralgalgo, por su padre Marqués, fue también periodista de primera en región, en el comercio. Y el resultado, ya se vio en el arte rupestre, es óptimo. Bueno, pues yo puedo, quiero decir, hablo con conocimiento y además con distancia, porque yo no soy periodista de, o no fui, de formación. Yo, bueno, sencillamente soy periodista de lance, ¿no? Me colé ahí en la ruta de España, me aguantaron. Es un periodista muy liberal, muy, muy liberal, todo hay que decirlo, porque en otro periodista yo no me hubiesen aguantado más allá de dos semanas. Entonces, insisto, sé de lo que hablo y puedo afirmar que es un, vamos a ver, que se me entienda, pero puedo afirmar que es muy superior el periodista a un profesor de la universidad. Ese es el segundo mensaje que quería transmitir. Muy superior para estas cosas. Muy superior. Por lo tanto, va a salir muy bien. Va a salir muy bien y me alegro, me alegro muchísimo. Además, será muy bien por el barro, por el periódico, por todo. Bueno, pues nada, queda dicho, con mi característica, de verdad, las cosas de una manera un poco distinta. Y nada, felicitar otra vez a Eduardo García y felicitar a Gonzalo Martínez Peón, el director del periódico. Y nada, a leerlo todos, a leerlo. Gracias. 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 Gracias.